El podcast de Media Offline con Tito y Finius. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para estar al tanto del nuevo contenido. Hola, hola, muy buenas, querida audiencia. Bienvenidos al podcast de Media Offline. Yo soy Tito, me acompaña Finius. Hemos jugado el Denuvo Protocolo, así lo llamo yo, hasta que le quiten ese maldito Denuvo. Pero bueno, oficialmente se llama The Callisto Protocol, uno de los juegos que más queríamos jugar este año. Por fin lo hemos completado y estamos listos para hablar de él. Así que, por mi parte, yo diré que tenía ultra hype por el juego. Soy super fan de Dead Space y este juego lo creo la misma gente que Dead Space. Y bueno, Finius, ahora di tú, ¿qué te pareció? Igual, o sea, tenía muchas, muchas, muchas ganas. Tal vez el juego que más ganas tenía de jugar este año. Lo jugué un poco a la prisa, ¿no? Porque, bueno, quería acabarlo y ahora lo jugaré con más calma. Y, ¿quieres que te dé ya mi opinión? Así, voy rapidito antes de desarrollar, sí. Pues, bueno. O sea, has tenido tiempo de pensarla. Sí, claro. Sí, diría que no es un mal juego, pero no responde al hype que me había causado, ni de cerca. Vale, vale, vale. Ok, antes de seguir con esto, quiero recordar a la gente que nos pueden escuchar también en iVox, Spotify, Amazon Music, en Apple Podcast. Y si nos estás escuchando en formato audio, también puedes venir a YouTube, donde estamos mirando gameplay del juego. Y quiero, bueno, en el gameplay que están viendo, el juego se ve así, o sea, los tirones no es tu computadora. O sea, el juego viene con muchos tirones causados por el sistema este de nubo que generó tanta polémica. Y si se ve pixelado es por la compresión de YouTube. Pero en lo que es el apartado gráfico, me ha impresionado, la verdad, el juego. Tengo un amigo que me dice que si lo llego a ver en 4K, cosa que no puede hacer porque mi monitor no tiene 4K, que si lo llego a ver así, es el mejor juego de la historia gráficamente hasta la fecha. Que en eso se ha dejado todo el dinero. Pero lástima que en PC, bueno, tenemos el de nubo. Y bueno, ya vieron las reviews en Steam, es casi injugable. De tantas bajadas de frames y tantos tirones que pegaba. Y no sé, no debería dejar que esto influya en la reseña. Porque a la larga es verdad que va a estar arreglado el problema. Le van a poner los parches que hagan falta. Y creo también que en algún momento le quitarán el de nubo. Pero sí, hay que por lo menos ahora decirlo. Sí que frustró a la hora de jugarlo. Y bastante. Pero bueno, será parcheado y será arreglado. Pero quitando eso, opino lo mismo que tú. O sea, yo me esperaba un Dead Space mejorado. ¿No? Es lo lógico. Como un Dead Space, pero más brutal. O sea, un Dead Space, pero el doble de mejor. Y no, la verdad es que me ha decepcionado. Yo creo que ha sido la gran decepción del año para mí. A ver, ¿por dónde empezar? Mira, antes de nada. Yo de la historia no voy a hablar nada. Porque de eso ya, spoiler. Cada uno, el que juegue el juego, pues, o el que quiera verlo por ahí. Pero también la historia es floja. Es floja y copia muchas, muchas cosas de Dead Space. Algunas claramente que dices, pero si esto es claramente lo mismo. Ya, bueno. Y alguien dirá, ¿y qué esperabas? Si son la misma gente. Bueno, porque si es la misma gente no tiene por qué ser la misma historia. Lo mismo, no sé. Sí, no, yo tampoco voy a hablar de la historia. Yo tengo, bueno, empecemos por, bueno, el gameplay. Es parecido a Dead Space, pero aún más tosco. Que es algo que nos queramos tú y yo. Ahora hay un sistema de combate, cuerpo a cuerpo. Que al principio cuando lo vi, dije, uf, ojo con esto. Yo de hecho no sabía hasta que lo jugué. Yo pensaba que esto iba a ser puro juego de tirotear. Claro, como el Dead Space. Pero no, estás en el principio con una porra. Pegándole aquí a los, no sé ni qué son. A los monstruos. Ay, ¿cómo se llaman? Biófagos, ¿no? Vale. Y al principio ves el tutorial y dices, vale, izquierda, derecha, izquierda y pegar. Perfecto, easy. No, en absoluto. No se acabó la cosa ahí. Tiene una, ¿cómo se llama esto? Curva de dificultad un poco. Para mí está mal planteada, además. A pesar de que el juego al completo también es complicado. Es un juego que no es sencillo. Pero a la sección final, digamos, el último tercio del juego, la dificultad es endiablada. Que puedes cambiar el nivel de dificultad, sí, pero no sé. Sí. Y bueno, a lo mejor este argumento ya lo han ido mil veces. Sí. Pero el combate de este juego no está nada pensado para enemigos múltiples. O sea, para mí es 100% un uno versus uno. Y en cuanto salgo nomás, estás jodido. Estás jodidísimo. Y es verdad que mientras más avanzas, cuando avanzas y vas mejorando tu equipo, te hace un pelín menos difícil. Pero es demasiado incómodo. Y más que nada cuando estás en mitad de pegarle a uno, el movimiento es súper tosco. Viene otro y te engancha por detrás. ¿Cuántas veces nos pasó eso, sabes? No sé. Es como demasiada frustración. Y me sigue gustando más lo que es The Space. Lo de The Space de dispararle a las extremidades solamente, vale, perfecto. Es como un gimmick. Y aquí no lo querían copiar. Y aquí han decidido hacerlo de, bueno, hacemos combate cuerpo a cuerpo, más pistolas. Y cuando tengas ambas cosas, haces como combos. Les pegas, les pegas. Disparo, les pegas, les pegas. Que bueno, sí. Eso lo hace un poco más ameno. Pero luego se hace un poco repetitivo. Y lo de tener que pisarlos para que salga ítem. Me gustaría que eso no lo hayan copiado de The Space. Es de las pocas cosas donde, ¿por qué no suelta el ítem y ya, sabes? Claro. Tiene claros errores de diseño en las mecánicas nuevas que han introducido para querer diferenciarse de The Space. Una es la que acabas de decir tú del combate Melee. Que obviamente han dicho, ¿en qué nos podemos hacer diferentes que The Space? Pues le metemos Melee. Y está mal implementado porque, sí, cuando hay un único rival en la pantalla y he escuchado reseñas que dicen que le des cuando le des al stick, no importa con la anticipación que le des, realiza el movimiento de escape. O sea, ni siquiera hay que ser muy preciso para eso. O sea, no tienes que ser un genio. Con saber el lado al que tienes que esquivar, lo esquiva. Y en cuanto hay más de un... No está pensado para cuando hay varios rivales. Y el esquive, la animación es malísima. O sea, la pantalla se mueve, el personaje... No sé, está muy mal. Claro, a ver. Sí, exacto. Yo también lo opino igual. Casi que prefiero pegarles y dispararles y hacer el stasis y todo eso porque el esquive, que no sé, se nota que era como que lo que más ellos piensan de, oh, a los jugadores les va a encantar esto. Fua, mira cómo esquiva. Y no, o sea, odio esquivar. Es esquivar y perder mi posición. Porque si la cámara se mueve, el tipo se pone a tropezarse. O sea, no es un esquive, es un tropiezo. Y luego te estás mirando a un sitio diferente. Estás mal posicionado de nuevo. Es horrible esquivar en este juego lo que sufrí, especialmente en la lucha final. Con el boss final. Ay, Dios mío. Lo que sufrí con el esquive. Y es que no te queda otra porque encima les dio por poner insta-kill en el puto boss final. En el puto boss final y en uno más. A un cierto enemigo más que también aparece. Y es que es horrible. Lo odio, de verdad. No me gustó nada. Fuera el esquive, ya. Sí, además han implementado también dinámicas. Bueno, una más. Que a nosotros dos, ya lo hablamos, nos encanta. Nos encanta, pero vamos, 10 de 10. Que es la mecánica del sigilo. Está perfectamente implementada en el juego. Y no abusan de ella. Sobre todo en una sección del juego no se abusa para nada de ella. No te se la ironía, por favor. Sí, a ver. Es una sección del juego donde, sin exagerar, o sea, si estoy exagerando me lo dices. Donde te ponen al mismo enemigo durante, en modo normal para mí fueron unas 3 horas. Te ponen al mismo enemigo copia y pega 100 veces. Fácil, más de 100 veces, sí. Ah, más de 100 veces. Sí. Y es un enemigo ciego y que se mata con una facilidad espantosa. Que queda horrible. Es el peor sigilo que yo he visto en un videojuego. Sí, porque además el enemigo, como has dicho, es ciego. Está bien eso. El sigilo para un enemigo ciego no es la primera vez que se ve. Pero cuando tú haces el acto de agacharte y apuñalarle, ¿no? Emiten un sonido ahí como de... Como que me están apuñalando ahí a muerte. Y tienes a otro enemigo al lado y nada, no escucha nada. Es inmune. Sí, no escucha nada, pero aunque estés pegado a otro, el poco se entera. Aunque le estés tocando, si estás agachado, correcto. No sabe que estás ahí. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío, horrible. Me esperaba también sección por el espacio y no hubo. Ah, sí. Para ti eso es bueno de noticia porque los controles igual no hubiesen sido buenos. Sí, eran malísimos lo del espacio. Pero bueno, aquí lo podían haber corregido. Es verdad que hay una mini sección parecida, pero no es jugable. Está así medio... Sí. Luego tienes una mecánica parecida al Stasis de Dead Space, pero que para mí también mal implementada. Exacto. Y aún sigo prefiriendo la de Dead Space. Aquí es más como energía kinética que la de Stasis. Pero a ambos nos pasaba que agarrábamos a un enemigo y de pronto lo soltaba. Sí. Sí. En el otro estaba como mejor, como que sujetabas una cosa y te podías ir al pasillo de al lado con el objeto agarrado. Y en este juego ni de broma puedes hacer eso. Sí, al final nunca supe por qué, si era muy fuerte el enemigo, si se me acababa o había que recargar, no lo sé. Este es otro tema. En cuanto a recargar tu Stasis y la salud, este juego, en serio, ¿quién fue el genio? Bueno, ¿quién fue el genio que tuvo la idea de que la animación para curarse dure media hora? Y que básicamente en mitad de un combate no lo puedas hacer. Cuando en Dead Space era un botón. En Dead Space tenías, creo que era el cuadrado para la salud, el triángulo para Stasis o viceversa, una de esas cosas. Y aquí no puedes hacer nada de eso. No, no, no. O sea, curarte en un combate es sacar el letrero de mátame, por favor. Y si, si, no exageramos, gente. Estás ahí, se pone de rodillas, saca la jeringuilla, la mira, se la inyecta lentamente. ¡Ay, Dios! Yo cuando lo vi la primera vez dije, vale, vale, ok, antes de enojarme, igual es una cosa de que tienes que ir mejorándola en las estaciones estas. Pero no, no se mejora, jamás. Todo el juego lo tienes que hacer así. O sea, las pantallas sobrevivirlas y luego si eso te curas cuando ya... Acabes las pantallas. Simplemente horrible. O sea, cada decisión nueva que toman, te estás dando cuenta aquí del patrón. No nos gusta. Y se supone que esto tiene que ser lo contrario, tiene que ser aún mejor. Hazlo más fluido. Todo es muy malo, sí. Sí, sí. Y incluso... El tema de los checkpoints también está como mal puesto. Casi que algunos que parece que los ponen a posta. O sea, justo en las tiendas en las que compras los objetos, que a veces vas mal de salud o de balas, y compras un montón de balas, y lo lógico sería pensar, vale, el checkpoint me lo ponen justo después de la zona de comprar. Pues no. Te lo han puesto antes y todo lo que compres ahora, como te maten, como llega una sección de enemigos difícil ahora, lo pierdes todo. O sea, te va a tocar comprar todo otra vez. Fatal. Exacto. Y por si hay alguien preguntándose, ay, ¿y qué más te da comprártelo todo otra vez? Porque cada vez que compras dos balas, te tienes que comer una maldita animación de 10 segundos. Entonces, lo haces las primeras veces, no pasa nada. Pero en pantallas difíciles, que en especial en las últimas, no sé, cuatro horas del juego, hay pantallas muy, muy locas y muy, muy difíciles. Entonces, como ha dicho Phineas, el checkpoint te lo dan en un momento malo. Entonces, estás todo el rato, comprándote las balas, una por una, y tienes que ver cómo va a ir la máquina 3D imprimiéndote las balas. Es que se me hace muy difícil de comprender por qué lo diseñaron así. Es un juego de 2022. Tenemos juegos de hace años, donde este mismo sistema es, tú tienes tal cantidad de dinero, le dices al vendedor cuántas quieres y listo. Pero aquí no. Aquí no puedes elegir cuántas balas te puedes comprar o te quieres comprar con el dinero que tengas. Al juego le da igual. Tú te las tienes que comprar. En nuestro caso, el de la pistola buena esta, la Skunk, que encima solo te la venden dos en dos, ¿verdad? Sí, de dos en dos. De dos en dos, gente. Entonces, ¿quieres dos balas? Animación de no sé cuántos segundos. ¿Quieres dos más? Otra animación de no sé cuántos segundos. Dos más. Y así te estás tirando cinco minutos. Lego. Todo eso para morir en la pantalla otra vez y repetir todo ese proceso otra vez. O sea, imaginen lo frustrante que fue. Y, ah, entonces, claro, yo me encontré en esta situación en directo. Y dije, vale, voy a comprarme las balas. Voy a estar aquí cinco minutos spameando el botón X o el botón A. Y voy a hacer un guardado manual. Pues al juego se la pela. No le gusta eso, ¿no? El guardado manual. Mueres y te pone otra vez en el checkpoint. O sea, como el juego le da más importancia al autoguardado que a tu guardado manual. Y eso que lo intenté cargar. En vez de cargar el guardado manual y te empieza otra vez desde el checkpoint. Otra cosa también, es que espérate que no hemos acabado con esto del sistema de guardado de este juego. Tienes un checkpoint, porque no hay guardado manual. Ya hemos establecido que se la pela el juego de guardado manual. Acabas la noche jugando. Mira, ya tengo sueño, pero ya vi el checkpoint. Perfecto, lo apagas. Día siguiente me pasó que abro el juego y estoy unas cuantas habitaciones más atrás. De donde me dejó el día anterior. Y también es para decirle, pero coño. Pero ¿para qué tenías el autoguardado entonces? ¿Para qué tengo el guardado manual? O sea, es horrible. Dead Space, mierda. A sacar el alcohol y hacer un juego de beber cada vez que hablamos de Dead Space. Sí, cada vez que lo digas. Sí. En Dead Space lo hicieron bien. Hay autoguardado y hay guardado manual. En las estaciones. Y dices, perfecto. El autoguardado es para las veces que mueras yendo por cada pantalla. Y el manual es como que ya tu punto, por si acaso lo apagas y tal. Es el punto donde lo empiezas. O si quieres cargar manualmente. Porque, ah, mierda. No quiero volver desde ese checkpoint. Quiero ir hasta más atrás para hacer cosas. Por cualquier motivo. Como, no sé, como comprar balas. O intentar hacer mejor una pantalla. Perfecto. Lo supo hacer Dead Space. 2008, eh. Año 2008, Dead Space ya tenía todo esto pensado y bien implementado. Pues aquí no. Aquí hay un guardado manual que no sé ni para qué lo ponen. Porque al final lo que impera es el automático. El guardado automático. Es el dios. Ya está. No hay nada encima de él. Y te jodes. Y encima lo ponen cuando a ellos les den la gana. Entonces, horrible. Ese sistema de guardado. No sé a cuánta gente le afectará. A mí me afectó un montón la partida. Me consta que a otras personas también. Y no sé si habrá suficientes quejas en Twitter para que lo cambien. Pero es que necesitan... Con que agregan en las estaciones. En las estaciones. Opción de manual ahí. Perfecto. Y que cuando tú des guardado manual. Que se guarden tus balas. Que se guarden lo que has hecho. O sea, no me explico por qué esto no se está guardando. Y también hay otra cosa que está pasando. Que estás... Por ejemplo, entras a una pantalla nueva. No sé si a ti esto te pasó. A mí me pasó. Entras a una pantalla nueva. Agarras cuatro balas de escopeta. Seis de pistola. Dices, bien, menos mal. Porque vienen unos tipos chungos. Te matan. Reinicia ese checkpoint. Y en el sitio donde estaban esas balas. Ahora no están. No están las balas. Y tú estás igual que antes. Sin munición. Los objetos se generan aleatoriamente, ¿no? Sí. Sí. Y dije, mierda. ¿Me está pasando solo a mí? No. Le mandé un mensaje a mi amigo. Que también tiene el juego. Y me dijo que él también la estaba pasando. Y dijimos. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto es la famosa dificultad dinámica? Sí. En cualquier caso debería ser lo contrario. Debería haber más balas y morir. Claro. Sería lo suyo. ¿Y por qué sale la teoría? ¿Qué me estás contando, Calisto? ¿Qué me estás contando? Calisto. Sí. Mira, otros dos aspectos negativos. Bueno, por lo menos negativos para mí. Ahora tú me comentas. La variedad de enemigos, ¿no? La variedad de enemigos se hace un poco corta. Bueno, la no variedad de enemigos. Sí, por eso. ¿Qué es eso? ¿Death Space? ¿Un juego de 2008? Como me da la sensación como de que había... Si no más, por lo menos había la misma variedad que en este juego. Y es como que han pasado... ¿Cuánto? ¿16 años? Joder, macho. No sé. Un poquito de variedad. Yo, mira. Ya. Sin haberlo jugado desde... No sé cuándo fue la última vez que jugué yo a Death Space. Creo que fue hace 3 años. Estoy convencido de que en Death Space hay más variedad de enemigos que en Calixto. Y de lo que sí estoy seguro que hay más variedad es en cuanto a diseño de niveles y la estructura y las misiones y todo eso. Porque todo este juego es consigue un chip de un cadáver o consigue un fusible. ¡Ya está! Sí, todo el juego. Todo el juego fusibles. Sí. Ve por ahí y agarra un fusible y ponlo acá. Y si no es eso... Un guardia de seguridad, la cosa que tiene ya está en la nuca, para entrar. El core, sí. O sea, no hay puzzles tampoco. No, no hay ni un puzzle. No hay ni un puzzle en todo el juego. En Death Space había puzzles que te podían gustar más o menos. Estaban bien. Había algunos complicados, sí. Y tampoco era nada aquí muy elaborado. Era poco para romper la dinámica de siempre estar pegándole a los bichos. Y algunos había incluso que tenías que interactuar mientras salían bichos y resolver un puzzle. Sí, sí, sí. O sea, tremendo, tremendo. Y algunos muy intensos. Y creaba esa atmósfera opresiva que tanto nos gustaba de Death Space. Pero aquí no. Aquí solamente pasa una habitación, pelea contra estos y podrás pasar a la siguiente. Es parecido a las arenas de Doom. Es que no se siente como lo que debería ser Callisto Protocol. Sí, sí, sí. Es acción pura y dura. Acción pura y dura. Y a ver, ¿qué más? Falta también de bossfights. Solo hay una. Solo hay un bossfight. Solo hay una bossfight en todo el juego. ¿Cómo explicamos eso? Bueno, dos. Pues si hacemos trap a dos, pero es contra el mismo tipo. Claro, pues ese tipo le puedes contar si quieres. Pero vamos, que al ser tan recurrente, bueno, si no, también Resident Evil 6, sobre todo, tiene muchas de esas de cuatro peleas contra el mismo tipo. Con distintas transformaciones. Sí, bueno, pero como Resident Evil 6 es una basura. Vamos a decir que hay dos. Sí, sí, no sé. Podrías poner, no sé, es que... Haz un poco de ganas, ponle ganas, carajo. Ponele voluntad a la concha de tu madre. Ponele voluntad. Es esto, o sea, yo creo que vale. EA cerró el estudio este de Visceral y se jodieron. Está claro que quisieron seguir haciendo juegos como Death Space. Se hicieron su propio estudio, llamando el Striking Distance este. Pero es que hasta ellos mismos han fallado recreando Death Space. Sí. Es lo que me... Claramente es lo que querían hacer. Como no podemos hacer Death Space 4, tenemos que hacer como el sucesor espiritual. Pero no les ha quedado bien y mira que son las mismas personas. Lo único que comparte, lo de pisar y la cámara, lo del hombro. Pero por todo lo demás, es que no hay ni... En Death Space tú estabas como también más estimulado. Porque en algunas partes era... Ah, vale, ahora hay que hacer una cuarentena. Después de la cuarentena, un puzzle. Después del puzzle, una sección donde tienes una mezcla de espacio y estar adentro. ¿Te acuerdas de esas partes donde se te acababa el oxígeno? Sí, sí, sí. Cuando pasabas, ibas a entrar en una zona de gravedad cero y se descomprimía todo. Exacto. Puzzle con combate, que lo hacía también más intenso. O sea, no había tiempo ni de aburrirse. No tenías tiempo ni de quemarte porque siempre estabas haciendo una actividad distinta. Sí, era distinta. Y luego boss fight. Que tampoco hay muchas. Y cuando no hay una boss fight, pues mira, ahora en este pasillo hay una sorpresita. Un tentáculo gigante que te va a arrastrar por la pantalla y lo tienes que disparar. O sea, siempre está variando el gameplay. En todo momento. Y este juego, no estamos exagerando, este juego es ir hasta... Ir pa'lante hasta que lo pases. Ir pa'lante disparando bichos hasta que lo pases. Yo estaba esperando en todo momento. ¿Y ahora qué va a hacer aquí? ¿Ahora qué variación me van a poner aquí? Si es verdad que hacen alguna cuarentena, una o dos creo. Pero ya está. Tienes al... Sí, los bichos. Tienes al policía, al gordo y luego los que se hacen invisibles. Y los que escupen, sí. Los que escupen. Los bichitos estos que salen desde las cajas también, que son asquerosos. Hay que hablar de eso, eh. Ya. Sí, hay otra mecánica que pusieron que necesito que por favor me la explique. Hay fans de esta mecánica. Que es que en taquillas, en ciertas taquillas y en cajas, en copres, de la nada. Y sin que tú sepas nada, te sale un bicho estilo alien, una abraza caras. Y no puedes hacer nada al respecto. Nada, eh. Nada. No, no te da tiempo a sacar el arma ni nada, ¿no? No, no, exacto. Abriste la caja que no tenías que abrir. Y a cambio, no sé, te vamos a castigar. Exacto. Una vez, en una de estas, abrí una taquilla. Me salió el bicho. Me quitó X cantidad de vida. Lo mato. Pero lo que me dio fue salud. Y dices, entonces, ¿para qué hacer esto? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué estoy jugando a esto? ¿Por qué pusiste a ese bicho en la taquilla? ¿Por qué hay una taquilla? Si al final el resultado va a ser que tengo otra vez el mismo nivel de salud. Porque hay, además, mucho abuso de jumpscares durante todo el juego, abusando de jumpscares, hazlo una vez. Lo del bichito para sacar. Pero no, no, no. Todo el puto juego de... A ver, no sé, ¿cuánto dirías tú? De cada cinco cofres que abres es uno, ¿no? ¿De taquillas? Sí. Sí, puede ser ese porcentaje. Y estás ahí jugando, van siete horas de juego y lo siguen haciendo y siguen insistiendo. Y se hace súper pesado y ya pierde el efecto. Sí, ya no da miedo, es molesto. Sí, sí. Si fuese que tú... Mira, en Dark Souls, los cofres troll, hay una manera de saber cuál es el bueno y cuál es el malo. Si me dices que aquí hay algo así, con una pista visual, perfecto, te lo compro. Porque así, si caes en la trampa, dices, mierda, mala mía, por no fijarme, que, no sé, que atrás en la caja está saliendo sangre, está chorriendo sangre. Eso es porque hay un bicho ahí dentro, no labras. Claro. Exacto, pero nada, nada, horrible, horrible. Caristo Protocol, yo digo... Muy bien visualmente, se recuerda a Dead Space, pero si no me gusta el combate y tus diseños de nivel, no puedo decir que me guste el juego. Lo siento. Sí, además, en cuanto a la duración y demás, a ver, tampoco es que te lo acabes en una tarde, pero echándole ganas, en dos o tres, sí te lo pasas relativamente rápido. Un juego a 70 euros, ¿eh? 70 euros... Sí. Yo diría que no está como para merecer la pena. Ya, te he preguntado, mira, ya que has hablado del precio y tal, y de la duración, ¿qué opinas del Season Pass y los DLCs? Bueno, lo mismo, Season Pass es que compras todos los DLCs. ¿De esto debería influir en la reseña o no? No lo sé. He escuchado también que va a salir una parte nueva de la historia, ¿eh? Sí, hay un DLC que es parte nueva de la historia, luego hay otro DLC que es minijuego, y en febrero lo que yo encontré más inexplicable es que en febrero salen los modos difíciles y el New Game Plus. Bueno, el difícil todavía te lo acepto, pero el New Game Plus no tiene sentido. Claro que a mí, que nos platinamos el Dead Space, yo quiero mejorar todo. Es imposible mejorar todas las armas en una partida, lo hemos comprobado, es imposible. Sí, no se puede. Para eso la gente juega en New Game Plus. Joder, ¿desde cuánto existe el New Game Plus? ¿Tú te imaginas que en 2005 sale recibe el 4 y dicen, ah, esperen, no hay New Game Plus, esperen un par de meses que lo ponemos? O sea, no le veo el misterio, no sé por qué no sale de primeras el New Game Plus. Y yo pensé, ah, bueno, porque igual son tan cabrones para cobrar por él, pero es que va a ser gratis en febrero. Pero el problema es que yo para febrero ya me habré olvidado que este juego existe. Estás tú que me lo voy a devolver a descargar solo para jugar al New Game Plus. Lo siento, amigos, es ahora, nunca. Así que no le voy a sacar los logros. Ya está. Claro, como publisher de un juego tienes que ofrecer algo bueno para atraer a la gente, ¿no? Si me das algo roto, bueno, ya lo han visto los de Cyberpunk. Ellos han sabido arreglar el desaguisado, pero no sé si tarde para muchos jugadores. Y esta gente, pues, pues también mal, mal sacar un juego así de salida. Sí, decepcionante todo. No solamente el juego es decepcionante, pero la actitud de este publisher ha sido decepcionante con sus prácticas. Lo del Danubo, que encima dijeron que... Encima no avisaron hasta unas semanas antes de sacar el juego, ¿eh? Porque sabían que se lo llegaron a anunciar desde el principio. Adiós las preórdenes. Adiós. No saben de sobra. El DLC también. Cuando dijeron que el DLC, como también traía nuevos enemigos, ergo nuevas animaciones de muerte. Ah, sí, bueno, sí. Eso también fue brutal. O sea, que tuvo que salir en Twitter el tipo a hacer Damage Control. No, no, no. Nuestros fans... Me encantó esto que dijo, ojo, porque fue en noviembre antes de salir el juego. Dijo, nuestros fans nos han pedido más muertes de animaciones. Dices, ¿cómo que nuestros fans y el juego aún no existen? Pero tendrán que salir el juego, ¿no? Y cuando te pidan algo, luego lo haces y luego cobras... Luego puedes pedir dinero por él. Pero es que, claro, tú no has hecho juego aún, eres un estudio nuevo. Ya el dinero lo tuviste y lo hiciste. Esto es claramente ya exprimir al consumidor. Esto no es como Elden Ring o algún otro juego que después de que la gente esté meses pidiendo contenido, luego lo saque. Por cierto, Elden Ring acaba de sacar nuevo contenido y gratis. Entonces es eso, ¿no? Chico, que te ha gastado un dineral porque has querido contratar actores de Hollywood para que protagonicen tu juego. Lo entiendo. Y tú haces con él lo que quieras. Pero ve de frente. Dilo. Mira, nos gastamos un dineral y queremos recuperar. Y ganar dinerito. Porque el tipo este de Transformers, dudo que haya salido muy barato. Y la Kimiko esta, que encima está popular con el tema de The Voice, también. Sí. Esa es mi opinión sobre estos DLCs. O sea, ya está creado el contenido. Él dijo que no. El director del juego dijo por Twitter, no, no, no. Lo estamos haciendo. Y estará hecho en febrero. Ya está en cada uno. Sospechoso. Sospechoso, sí. Yo también sospecho bastante. Otro de los puntos fuertes de The Space. Y bueno, este juego no está mal. Las animaciones de muerte. Es verdad, yo he leído esta mañana que eran 25 animaciones nuevas de muerte. Que, obviamente, no merece la pena. Si esa mierda te la sacan en... Si te hacen pagar por ver más muertes, no sé quién lo compraría. Es muy, muy fan del juego, tienes que ser, para pagar por eso. Ya, nada. Porque no aporta nada, solo venir. Ya, ya, ya. Yo opiné igual, eh. O sea, que sí, que sí. Que tú tienes tu dinero y tú te gastas tu dinero como quieras. Pero... No tiene sentido, sí. No tiene sentido. No tiene sentido. Y estás tú que yo algún día me gasto dinero solo para ver animaciones de muerte que ya están hechas. Y que ellos no sacan para exprimirte. Ya, de hecho, no habría que pasar por el aro con los DLC. No, es que tienen bastante contenido ya, pero aún así deberían ser gratuitos. No sé si fuese masivo algo así como los del Witcher, que las expansiones son bastante largas. Que le puedas echar 10 horas tranquilamente a un DLC, pero... Eso te iba a decir, eso te iba a decir. O si claramente lo has hecho después de salir el juego para dar más contenido a la gente. Pero no estamos ante ese caso. No. Esta gente va a lo que va. Y ya el juego de edad de por sí cuesta 70. Como bien hemos dicho. Y 70 euros por un juego, ¿cuánto? 10 horas. 10 horas tranquilamente te lo puedes acabar, sí. Sí. Así que para mí... No sé. Yo lo dejaré en que esto es un juego... Si estoy de buen humor, le doy un 7 de 10. Pero si estoy de mal humor, como el otro día jugándolo, 6 de 10. Yo le daría un 6, sí. Un 6. Sí. Y ya cuando vi que cierta prensa le daba un 8, dije, uff. Mírate, si ya la prensa le está dando un 8, es porque realísticamente está más tirando un 6. Sí. No es un juego de más que me pondría yo una tarde para... Vamos a pasar el rato. Venga, me pongo el Kalisto Protocol. Ni de coña. Ni de coña. Igual, yo igual. Yo ni de broma. Yo lo jugué, ya lo pasé, no lo disfruté. No tiene rejugabilidad, claro. No tiene el plus. Pues no tiene rejugabilidad ninguna. Exacto. No hay rejugabilidad, no hay incentivo para que yo me desbloquee todas las armas y la mejore todas a tope y me divierta con cada Nugin Plus. Decepción total. Sorry, man. Sí, es lo que suele pasar cuando hay tanto hype, ¿no? No, no creo. No creo. Entiendo lo que tú dices, pero si el juego es bueno... Si hubiera sido bueno, lo hubiéramos dicho, ¿eh? Exacto. Exactamente. Hay juegos que se hypean y luego son aún mejores, como el Red Dead Redemption 2. Sí, que puede haber gente que le guste, que cada uno tiene su opinión, pero no. Sí, pero no. Si a ti te gusta esto es porque tú ya vienes de Dead Space. No, no, no. La mayoría diría yo. Sí. Y si no jugaste Dead Space y has entrado al Kalisto Protocol primero, estoy casi seguro que si vuelves a Dead Space te va a gustar más Dead Space. Porque tiene mucha más variedad en todo. Sí, a lo mejor que solo te fijes en los gráficos, claro, como aquí, por ejemplo, en la escena esta que se está viendo. Sí, impresionante, pero... Sí, sí. Si quieren, miren, ya hay para ir acabando. Si quieren, en cuanto a gráficos, 10 de 10. Kalisto Protocolo, 10 de 10. Ya está. Que sí, que eso no hay que negarlo. Y en PlayStation y las consolas, pues va a 60 estables. Algún día en PC, espero que también. Pero gráficamente, 10 de 10. Listo. Acá vamos a review en una nota positiva. Muy bien. Muy bien, gente. Así que, déjenos en los comentarios si están de acuerdo o no con nosotros. Si fuimos muy duros con el juego. O muy tibios. No sé. A lo mejor habría... ¿Sabes? Difieren la gente a lo mejor. Ah, muy tibios estos. Eso es una mierda. Es una mierda pura. Bueno, no hablamos de los robots ahora que estoy viendo el gameplay. No hablamos de los robots. Bueno, sale en poquito, ¿eh? Sí. Bueno, ya está. Kalisto Protocolo, la gente. Esa ha sido la review. La decepción del año para mí. Por cierto. Esta noche son los goti. ¿Apuestas? Mira. Yo apuesto fuerte en el Discord. La mayoría de mi Discord apuesta fuerte por el gato. ¿El Stray? Sí. No puede ser que gane ese juego. ¿Quieren que gane el del gato? Pero no, a ver. Realísticamente yo creo que se lo dan a God of War, ¿eh? Uy, va a estar ahí con... Bueno, con Elden Ring. Ya sabes que ganó el de los Golden Joystick estos. En los Golden Joystick Elden Ring arrasó, de hecho. Arrasó todo. Sí, sí. Le dejó un... No sé si le dejó a cero a God of War o le dejó uno, pero... Hizo ahí lo que hizo el retorno del rey en los Oscars. Sí, sí, sí. Arrasó. Así que, claro. Podría pasar también. Es que me creo ambos escenarios. Pero claro, si gana God of War, yo diré lo de los maletines. Está claro. Maletines de Sony a tope. Pero sí, a ver. Me puedo creer cualquier cosa. Me puedo creer los maletines de Sony. Y también me puedo creer que gane Elden Ring, porque ya se ha demostrado que From Software hace juegos que ganan Goti, como el Sekiro. Pues sí, sí, sí. No, que se ven... Los dos se ven muy bien, desde luego. Y en cuanto al gato. Al gato espero que gane. Yo creo que estarán en alguna otra categoría. No sé si también estarán en la de Indie, más la de Goti. Ya sé que la tradición es poner siempre a un Indie entre los Gotis. Pero no sé si aparte también estarán bien en su categoría. Me imagino que sí. En tu caso, esperaría que gane el de Sifu. Te salió eso un poco chileno, ¿eh? Un poco chileno. Sí, es verdad. Es verdad, Po. Así que bueno. Este es un matón culiao. Así que es hora de despedirnos. Nos vemos. Pero bueno. Pues nada. Goti, gente. Adiós.